Quiero hacer hoy un llamamiento a los padres de los menores en Andalucía, a los padres que tienen hijos entre 12 y 18 años, que les inviten, que les inciten, que le pidan la cita para la vacuna. En algunos casos no hace falta ni pedir la cita, presentarse en uno de los 90 puntos de vacunación que tenemos en Andalucía, que es solo ir y poder vacunarse sobre la marcha. Es muy importante que la inmensa mayoría, por no decir todo, de nuestros jóvenes, entre 12 y 18 años, se incorporen al inicio del curso con las dos pautas puestas, con la vacunación completa. Solo así, con el mayor número de andaluces vacunados, podremos, evidentemente, hablar de fin de la pandemia. ¿Cómo estamos a día de hoy? Lo comentaba con el alcalde, un poquito mejor. Hoy Andalucía, después de bastantes días, ha bajado de la cifra simbólica de tener menos de 1.000 andaluces ingresados por COVID en los hospitales de nuestra tierra. Exactamente en Andalucía hoy hay 977 hospitalizados, de los cuales 206 están en la UCI con motivo del COVID. Es una cifra alta, pero ya progresivamente va bajando. En el caso de la provincia de Málaga, son 281 malagueños los que siguen ingresados por COVID, de los cuales 56 están en la UCI. La tasa de contagio ha bajado de forma espectacular en los últimos días. Hoy en Andalucía estamos en 237, en la provincia de Málaga en 214 y, por tanto, estamos viendo que la evolución es positiva. Y ahí tienen ustedes el ejemplo de que estas medidas de contención, que han permitido compaginar un buen verano turístico, de que haremos balance las próximas semanas con la contención de la pandemia, se demuestra con estos resultados de incidencia acumulada ya por debajo de 200. Recuerden ustedes que en el verano, en los primeros días del verano, rozamos los 1.000 casos en algunos momentos y ahora estamos cerca de bajar de la cifra de 200. ¿Por qué? Porque Andalucía es la comunidad autónoma que más vacunas pone de toda España y que más rápido las pone. Fíjense, en Andalucía se han puesto ya hoy 11.922.871 dosis, lo que supone el 93% de la población diana de más de 12 años. Y en Andalucía ya hay inmunizadas, es decir, con las dos dosis, 5.962.419 personas. ¿Qué nos hace falta? Que sigamos trabajando en la concienciación de que la vacunación es la herramienta, el arma más importante que tenemos para acabar definitivamente con esta pandemia. Ya podemos decir que el 80% de los andaluces con más de 12 años está inmunizado, el 80%. Tenemos que llegar a superar el 90%.